Buenos días son las cinco y media de la mañana y hoy vamos para la catarata dos novillos con los ganadores de Adrenaline Rush vamos a la Argentina de Pocora y llevamos camino a la catarata dos novillos con toda la gente los ganadores después de cuatro años vamos a volver a esta catarata que vinimos cuando estábamos empezando teníamos demasiadas ganas de volver pero luego la cerraron pero ya tenemos contacto con Roberto entonces ya se pueden ir cuando quieran y es increíble está catalogada como una de las mejores de Costa Rica este es Don Roberto del guía ahora nos toca bajar cruzar el río y llegar a la catarata dos novillos y llegamos a la parte baja de la catarata donde hay una posita buenísima pero lo que tenemos que hacer ahora es subir por aquella escalera ahora nos toca subir por las escaleras para el trayecto final chicos ustedes no tienen idea la contentera y es volver a esta catarata no he llegado y ya estoy emocionado y llegamos otra vez a la catarata dos novillos vean el chuzo nosotros casi nunca volvemos a ningún lugar por la cantidad de lugares que hay por conocer pero realmente este valía la pena segunda vez aquí y hay el chuzo y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!